Le futur prochain. ¿Eso qué es? ¿A qué os suena? No, el futuro próximo. Nosotros tenemos algo parecido en español, que es una perífrasis con la que formamos como el presente continuo del inglés. Yo voy a... Parecido. No, no es el presente continuo. Es una perífrasis. Perífrasis. ¿Se habla con una perífrasis o no? Pues cuando van dos verbos juntos. No, yo he comido, no. Yo voy a comer. ¿Vale? O yo tengo que estudiar. O yo... Aquí dice que es el verbo a leer, que ya lo vimos el otro día, más el infinitivo. Infi... Infinitiv. Y aquí pone varios ejemplos. ¿Cómo era el verbo ir? Vale. ¿Qué significa eso? Que no habéis estudiado. Simplemente yo lo he explicado y he dicho, tenéis que en vuestra casa aprenderoslo de memoria. Y no os lo habéis aprendido. No os lo habéis aprendido. ¿Cómo es? No, ese es ser. ¿No veis que no? ¿No veis que no? Que ese no es el camino. ¿Qué es lo que no entendéis? ¿Qué es lo que no entendéis de... Tenéis que estudiar todos los días. ¿Qué parte no entendéis? Que tenéis que aprenderos de memoria lo que se explica. ¿Qué parte no entendéis? Que no os da la gana. ¿Vale? No, perdona. Sigo. Que no os da la gana. ¿Vale? ¿Qué problema tenéis? ¿Tenéis algún problema? Para no hacerlo. ¿Entonces? ¿Por qué no lo hacéis? Ustedes no veis que es lo que tenéis que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la casa supone un esfuerzo muy grande, ¿o qué? ¿Qué parte no entendéis de que os tenéis que aprender las tablas de memoria? ¿Qué parte no entendéis? Hay que aprenderse las tablas de memoria. De memoria es que yo diga, ¿cómo es el verbo ir? Y diga, lleve, tú va, él va. ¿Cuál es el problema? Es que este vídeo lo voy a grabar para posteriores, para ponérselo a vuestros padres. Entonces quiero que me habléis. ¿Cuál es el problema? Por si vienen protestando como hay el padre Paquito, para decirle, mira, hasta aquí. Yo os digo que lo hagáis, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pregunto, ¿cuál es el problema? No vais a decir nada, ¿qué? ¿Eh? Entonces, ¿por qué no lo hacéis? ¿Hm? ¿Qué pasa? ¿Tan difícil, eh? ¿Hace falta que se ponga a gritar? Parece que solo funcionáis con miedo. ¿Hace falta que se grite, se insulte y eso para que hagáis algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Perdona, yo creo que sí. Porque bien, no hacéis nada. Y cuando digo nada, es nada. Tú haces las tareas, ¿no? ¿Y de qué te sirve? Si luego te pregunto algo y no te lo sabe. ¿Para qué te sirve? Si para ti pasa por tu cabeza y no se queda nada. Porque luego no te lo sabe. ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿Qué? Yo creo que os lo he dicho cada día, bien. Os tenéis que aprender las tablas de memoria. ¿Lo hacéis? No. Entonces, ¿qué estáis haciendo? Ya se lo dije allá a este. Que aquí se viene a trabajar. Que esto no es el instituto. Que esto no es el instituto. Allí te suspenden y ya está. Es suspendido. Aquí no. Aquí viene y aprende ese día. Entonces, como no queréis, yo llego a la conclusión de que lo que pasa es que no os da la gana porque otra explicación no hay. Pues habrá que hacer otra cosa, ¿no? Porque aprender tenéis que aprender. No queréis, ¿no? ¿Queréis o no queréis? No. Vamos a ver. Tú puedes mover la cabeza diciendo que sí. Pero tu actividad vespertina, quiere decir, por la tarde, es que no quieres porque no lo haces. Tú haces las tareas pero no aprendes. Entonces, yo creo que el problema es que no os interesa lo suficiente o no consideráis la importancia que tienen los estudios. Para vosotros, estudiar no es vuestra actividad principal. Vuestra actividad principal es otra. ¿Cuál es vuestra actividad principal? Yo supongo que sabréis que tenéis que trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para ganar dinero, para comprar una casa o lo que... Para vivir. Básicamente, ¿cuál va a ser vuestra actividad? Si no aprendéis ahora a trabajar y a esforzaros, ¿cuándo vais a aprender? ¿Mañana? ¿Cuándo lleguéis a trabajar? Si llegáis, ¿qué creéis? ¿Va a venir alguien y os va a dar un trabajo por lo guapos que sois? ¿O por qué os va a dar un trabajo? ¿Mmm? Por saber. Por saber. Os van a dar por lo que sepáis. ¿Ustedes creéis que si ahora no sois capaces de aprender una tabla dentro de tres años vais a ser capaces de aprender cosas más difíciles? ¿Cuál es el problema? O sea, entendéis que es vuestra actividad principal es estudiar, ¿no? Y entendéis que el esfuerzo vuestro es la principal razón por la que aprobáis y os suspendéis, ¿no? O no, o le vais a hacer la culpa al profesor, o al otro profesor, o al profesor de particulares, o al profesor de particulares, ¿a quién le vais a hacer la culpa? Vosotros sois los que tenéis la llave. Vuestro esfuerzo es el que da los resultados. Entonces, si yo os voy a explicar una cosa y yo sé que no la vais a aprender, ¿para qué os la voy a explicar? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Si yo os explico una cosa un día y al próximo día no os la sabéis. Tenéis un examen, lo sabéis, ¿no? Y tenéis que estudiar, lo sabéis, ¿no? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Pregunto. No decirme, no, lo que tú nos mandas, no. Tenéis un papel que os ha dado el instituto donde dice todo lo que tenéis que saber. Yo quiero saber qué estáis haciendo. Susana, ¿tú qué estás haciendo en tu casa? Pero no estáis aprendiendo. No estáis memorizando. ¿Cómo es el verbo ir? ¿Qué lo dimos ayer? Sí, porque lo he dicho yo. Sí, sí. No, tú no has dicho yo, ve. No, tú has dicho tú. Yo he traído algo así, has dicho. Lo tengo grabado, ¿vale? Si quieres luego no te pongas que no, no las dices. ¿Me lo dices entero, por favor? La pronunciación es muy importante. ¿Y es B? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú vas? Il, el, on. Nu. Alon. Vous, vous, allez. Ils vont. Aquí pone, je vais jouer. ¿Qué quiere decir jouer? ¿Qué quiere decir jouer? Jower. Diccionario. hoy di zanario hoy domañana ¿cómo? sí menos más ¿cuánto has tardado? ¿cuánto has tardado? un minuto yo creo que si tú buscaras en tu casa tardarías menos en buscar y aprenderías más y más rápido ¿y Nayé? ¿qué? aquí pone off food supongo que food será fútbol vamos a jugar al fútbol yo voy a coger el avión él va a nadar nosotros vamos a hacer deporte leer leer en el jardín bien y ellos van a discutir y ya está ¿cómo se forma? ¿cómo se forma? ¿cómo se forma el futuro próximo? Nemesio tú tienes que estar aquí hijo estoy explicando ¿qué estás mirando? ¿qué estás mirando? ¿para qué? ¿para qué? digo ¿para qué? estoy explicando ¿puedes atender por favor? yo voy a jugar al fútbol tú vas a coger el avión él va a nadar nosotros vamos a hacer deporte ellos van a leer en el jardín y él va a discutir el verbo a leer conjugado más el infinitivo del verbo ¿qué es el infinitivo del verbo? la forma principal ¿vale? igual que en español amar eso es el infinitivo en inglés te ponen los verbos a leer es el infinitivo de ir ¿qué más? you are infinitivo de jugar narrer y luego se conjuga igual que en español no igual que en español digo que se conjuga tan bien como se conjuga te ponen los verbos